Ya concluyó la investigación sobre la muerte del ex Garibaldi Javier Ortiz en México. Las autoridades dieron a conocer el resultado de la autopsia mientras sigue los ataques y acusaciones contra su ex compañero Charlie López. Vamos a Guadalajara donde se encuentra Magalia Ayala con más detalles del tema. Maga. Sí, es una muerte que está provocando diversas reacciones en muchos ámbitos que llega hasta el esoterismo, tratando de encontrar una explicación a este hecho tan doloroso cuando vemos a este pequeñito inocente y ajeno a la decisión de su padre. El ataúd fue abierto para que Javi, el hijo de Javier Ortiz, pudiera verlo por última vez, junto a su mascota y sostenido por los brazos de mamá, ayer cuando fue sepultado en un panteón en Zapopan, Jalisco. Después del entierro en la Fiscalía Local, las autoridades hicieron oficial por medio de estas declaraciones que la causa de muerte del cantante y actor fue suicidio. En efecto, ya se cuenta con el resultado de la necropsia, esta nos dice de manera contundente, es decir, que se corroboran con los hallazgos preliminares que se tuvieron el día del levantamiento del cuerpo. Mientras, en un programa de televisión, la astróloga Moni Vidente hizo fuertes revelaciones en torno a esta muerte. Y yo veo que le hicieron brujería a Javier Ortiz, que por eso le robaron mucho la conciencia. Te roban la conciencia y te hacen volverte loco. Hacen que tú mismo atentes contra tu vida o que hagas cosas peores. Esta madrugada, Charly López, amigo y excompañero de Javier, del grupo Garibaldi, subió a redes un video para volver a aclarar el altercado que tuvo con Javier en un programa de televisión hace un año. Estos dos días han sido terribles para mí por todo lo que ha pasado, por todo lo que se ha hablado, porque hay un pequeño de ocho años que es Javier. En el video de más de seis minutos, el cantante volvió a irrumpir en llanto ante los ataques que no paran. Yo siento mucho la pérdida de mi querido amigo Javier. Siento mucho, de verdad, y no por culpa, por no haber estado o por no haber puesto atención nosotros o alguno, porque tampoco es nuestro deber. Javier, ya era un hombre adulto. Era levantar la mano y decir, necesito ayuda. Todos en algún momento la necesitamos, y más en este momento. Charly decía, Jessy, que independientemente de lo que piense la gente, el objetivo de este video es aclarar el amor que él siente por Javier. Por otra parte, decía que la muerte de él permitió que los ex Garibaldi pudieran acercarse después de muchos años. Gracias, Magali, por toda esta cobertura. Y por supuesto, también Charly mencionó que le hubiera gustado que Javier le hubiese pedido apoyo. Pues dice que no acudió ni a él ni a sus ex compañeros de Garibaldi, mucho menos a sus familiares, que todos estaban en la mejor disposición de ayudarlo como buena familia que eran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!